Nos vamos a otra especialista genial también para otro de los trastornos que sufrimos muchos aquí y muchos en el mundo en general. Y vamos a hablar con alguien que hemos hablado hace mucho y hace mucho que no estaba aquí en el programa. Y hoy está de vuelta Samantha Anguizola, la doctora Sueño. Bienvenida, doctora. Hola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por tenerme nuevamente. Encantada de estar aquí con ustedes. Hace tiempo que no venía, ¿cierto? Sí, ya la extrañábamos aquí en pantalla, doctora. Ahora claramente para hablar de una patología casi que sufrimos todos y en este caso vamos a hablar de la apnea de sueño obstructiva. Yo quiero saber, yo sé lo que es la apnea de sueño, no sé lo que es que sea obstructiva. Me imagino obviamente que es algo que obstruye, pero quiero que usted amplíe este concepto para debatirlo un poco. No, sin problema. Mira, la apnea obstructiva del sueño, uno, ocurre cuando estamos dormidos. Dos, significa que hay un colapso de la vía aérea detrás de la lengua generalmente y eso es la obstrucción. Las apneas quiere decir dejar de respirar obstructiva porque hay algo que lo está obstruyendo, ya sea tejido graso, la misma lengua engrosada, algún tejido redundante ahí atrás. Y con la gravedad, cuando nos acostamos para dormir, la vía aérea se pone diminuta. Y en algún momento puede ser que un paciente que sea roncador, porque el ronquido es que la vía aérea está bastante diminuta, que hace que suene todo lo que está alrededor. Y en un momento esa vía aérea va a colapsar por completo y para considerarse una apnea obstructiva es que tiene que pasar por lo menos el paciente 10 segundos sin respirar. Y esto puede ocurrir alrededor de varias veces en la noche. Entonces la apnea obstructiva del sueño, importantísimo, sucede en las personas obesas, principalmente personas obesas, pero también puede haber personas con alteración genética. Es decir, que nuestra mandíbula sea pequeña, que la lengua esté un poquito engrosada, que tengamos alguna normalidad en nuestra cara, que Diosito nos mandó así al mundo. Y seamos más proclives, sí, seamos más proclives a roncar. Entonces la apnea obstructiva del sueño, el principal signo es que hay personas que roncan mucho y roncan mucho cuando duermen. Y entonces el testigo, porque mientras estás dormido, la persona que tiene apnea del sueño no se da cuenta, el testigo escucha estos ronquidos que le molestan, ya sea la pared o algún familiar, y evidencia que de repente se queda sin respiración o el paciente le cuesta respirar mientras está dormido. Y esto se repite varias veces durante la noche. Quiero saber algo, usted dijo que puede pasar hasta 10 segundos sin respirar una persona que tiene... Como mínimo. Como mínimo, bueno, entonces no es hasta, sino como mínimo 10 segundos. Ahora, usted me cuenta esto, yo lo recibo aquí sin tal vez el conocimiento que tiene usted, y mi pregunta, la primera que me surge es, ¿hay riesgo de muerte por una apnea de sueño obstructiva? Totalmente, la apnea obstructiva del sueño aumenta el riesgo de cualquier enfermedad. Por ejemplo, si ya padecemos hipertensión, diabetes mellitus, arritmias cardíacas, tener apnea del sueño o no tenerla tratada aumenta el riesgo por estas enfermedades. Y la apnea obstructiva del sueño solita aumenta el riesgo de muerte súbita. No sé si has escuchado a las personas que fallecen mientras duermen. Esto es probablemente debido a una apnea obstructiva del sueño. Y lo digo, doctora, perdón que le interrumpa, lo digo justamente por eso, porque al haberme usted contado esto, me genera una cierta preocupación. Mi madre, por ejemplo, es una persona que duerme y tiene esos sonidos de ronquido a veces que dices, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es una foca pareándose? ¿Es Dark Vader? ¿Qué está pasando? No, y te tiene unos sonidos que son terribles. Porque justamente es como una retracción donde deja de respirar un segundo y golpe se escucha un ruido como si fuera una explosión. Claro, ella ahora al estar divorciada tal vez no lo siente, porque lo que usted dijo es cierto. La persona que lo padece, si no tiene alguien con el cual duerme o comparte el espacio, probablemente nunca se entere que tiene esa condición. Me explico, necesita de un tercero damnificado que además le estropea claramente la calidad de sueño, porque esa otra persona se va a despertar, pero ahora usted me dice que esto puede generar riesgo de muerte y ya me genera, además de una incomodidad, un susto. Claro, totalmente. Y mira, has dicho algo muy clave. Se piensa que son los hombres los únicos que roncan y que roncan muy fuerte, pero se sabe que después de la menopausia las mujeres nos igualamos a los hombres, porque ya no tenemos los factores hormonales que nos protegían. Las mujeres tienden a empezar a roncar, pueden roncar desde antes, sí, ¿cierto? Pero después de la menopausia, la incidencia roncida aumenta y la apnea obstrucción del sueño en mujeres aumenta. Y claro, como muy bien dices, la persona no se da cuenta que tiene apnea obstrucción del sueño y estos pacientes suelen venir jalados a la consulta por su pareja o por un testigo y ellos no creen que tienen un problema de sueño. Dicen, yo duermo perfecto, porque yo apenas pongo la cabeza en la almohada, quedo dormido y me despierto al día siguiente y puedo dormir en cualquier lugar. Pero lo que yo le digo es que dormir en cualquier sitio y dormir con excesiva facilidad, esto puede ser un problema, ¿sí? Y sobre todo si eres un rocador, porque quiere decir que no estás durmiendo bien en la noche. Esas 10, bueno, no 10, esas 7, 8, 9 horas de sueño, son 9 horas de sueño que pueden estar siendo fragmentadas por las paradas respiratorias y quiere decir que tu cuerpo no descansó y al día siguiente está somnolento. Y estas personas, aparte de riesgo de muerte súbita, también tienen mayor riesgo de accidentes de tráfico. Porque claro, no han dormido en la noche anterior, están con demasiados sueños, salen a manejar y en cualquier momento de quietud el sueño busca adentrarse y puede que el paciente se quede dormido manejando. Y esto ha ocurrido accidentes de tráfico a causa de la amnea obstrucción del sueño. Wow. Doctora, usted decía que no es excluyente, que no es solamente la gente obesa, la que lo sufre, lo digo porque mi madre no es obesa ni mucho menos, pero sí le pasaba y yo lo puedo constatar porque estoy, tal vez ella sola no. ¿Cómo puede uno, en caso de no tener una pareja? Porque digo, claro, es más fácil, mi pareja me jala, yo voy enojado, yo duermo bien, porque aparte esa es otra cosa, a uno le da pena como que se enteren que ronca o uno no quiere aceptar que ronco, decir no ronco, ¿cómo voy a roncar? ¡Qué horror! Digo, es una de las cosas más normales que hay, pero digo, ¿cómo puede hacer uno para darse cuenta de que puede estar padeciendo algo así si no tiene un tercero o un segundo que lo escuche, que lo sienta? Claro. Bueno, lo que debe llamar la atención a cualquier persona, por ejemplo, que duerma sola, es que duermas 7, 8, 9 horas y no te sientas descansado al día siguiente. Uno, dos, que tengas dificultad para concentrarte y la memoria. Las personas que no están durmiendo bien, sea por andar al sueño o otra causa, tienen problemas para concentrarse y tienen problemas con su memoria. También personas que se levantan mucho a orinar durante la noche, llámese dos a tres veces por noche, que se despiertan con boca muy seca, que tengan dolor de cabeza en despertar. Estos son síntomas que nos pueden indicar que el paciente pueda tener a andar al sueño del sueño. Y aparte, por ejemplo, si eres una persona obesa, eres una persona con hipertensión, con problemas de diabetes, no estás sintiendo que no duermes bien, tienes sueños durante el día, esto debería llamarte al sueño, que algo debe estar pasando en tu sueño, que lo estás fragmentando y deberías acudir entonces a una evaluación. Ahora, doctor, usted dice, bueno, no todos los obesos, no todas las personas que tienen amnia son obesas, pero todas las personas que tienen hiper obesidad o un sobrepeso muy excesivo. Todas las personas esas tienen un trastorno de ronquidos al dormir porque todas las personas que yo conozco que tienen un peso muy excesivo tienen mucha dificultad respiratoria a la hora de dormir. Y no sé si el 100, pero muchísimas de las que yo conozco. Bueno, es que es la principal causa de apnea de asuntos del sueño. Por ejemplo, tú y yo, que consideramos que somos personas delgadas, que hacemos ejercicio, etcétera, podemos estar en riesgo de padecer apnea del sueño y engordamos lo suficiente. Sí, el peso está muy relacionado con apnea de asuntos del sueño. O sea que sí. Otra consulta, doctora. Yo soy una persona que, por ejemplo, no lo sé en carne propia, lo sé por un tercero. Como decía, yo me acuesto a dormir un día que estoy muy cansado y puedo roncar porque ronqué esa noche y demás. ¿Esto es preocupante cualquiera se hace ronquido o es normal que una persona pueda roncar en fragmentos determinados de la noche? Muy buena pregunta. Mira, nosotros podemos roncar porque el ronquido es relajación de la musculatura que está detrás de la lengua. Y esto puede ser, hay cosas que lo precipitan, por ejemplo, el alcohol o estar muy cansado. Hay mayor relajación muscular. Pero no todo ronquido es peligroso. Pero ahora, si hay una persona que ronca fuerte, persona obesa, hipertensa, que tiene excesivo sueño, entonces ese ronquido llama la atención. Pero algo que te quiero comentar, mira, Pablo, que en la población de Panamá hay una gran cantidad de sobrepeso. 36% de la población panameña estadísticamente se dice que tiene sobrepeso. Y 25% de la población panameña es obesa. Si aunamos esto a la información que alrededor de, después de los 40 años, alrededor del 30-40% de los panameños también son hipertensos. Ahí se estima que en Panamá la prevalencia de apnea obstructiva del sueño puede ser muy alta. ¿Y esto qué problema trae? Que en Panamá la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Y se sabe que si tenemos apnea obstructiva del sueño es un riesgo mayor para que suframos del corazón y suframos de accidentes cerebrovasculares. Entonces esta es una enfermedad que inclusive en Estados Unidos pasa casi que el 80% de los pacientes que lo tienen no los diagnostican. Y en Panamá es mucho menos porque, claro, pensamos que roncar es sabroso, la persona está durmiendo sabrosa y pensamos que esto... En medicina tampoco te enseñan mucho sobre qué es la enfermedad que sufría del sueño. El médico, aparte de buscar el colesterol, la hipertensión, que si problemas con diabetes, deberíamos estar buscando cómo estás durmiendo durante la noche porque eleva el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares. Pero mira cuánto el cuidado es tan importante, doctora. Uno menosprecia, como usted decía, ciertas cosas y la realidad es que el cuidado de salud es importantísimo porque yo puedo ir con hiperobesidad y decirle, mire, tengo este problema y si yo sigo comiendo así y sigo con ese sobrepeso, va a ser muy difícil que evite tener estas apneas obstructivas de sueño porque el peso, la cantidad de colesterol que tengo, es imposible que no lo haga. Entonces, más allá de todo tratamiento que uno pueda hacer o de cómo abarque el tema, tiene que cuidarse y lograr mantener un peso porque el peso es salud en todas las áreas. Todos los especialistas, recién teníamos un alergólogo aquí que está con nosotros todavía. Yo creo que para cualquier área de la medicina, una persona con un sobrepeso y con un colesterol alto es malísimo para cualquier cosa, doctora. Totalmente, pero lo que es como alarma roja de esto es que muchas personas pueden estar padeciendo esto y no están siendo tratadas. Inclusive hay personas que pueden tener hipertensión de difícil manejo y debajo hay un amnóstico frío del sueño. Hay personas que tienen problemas con el colesterol alto y puede haber debajo un amnóstico frío del sueño porque se ha visto que estas paradas respiratorias, al final lo que hace al fragmentar el sueño, aumenta la inflamación y aumenta que esa inflamación, los glóbulos blancos se vayan a las arterias, tapen las arterias, ¿sí? Hace que el corazón no se relaje durante la noche y la bajada de presión arterial es importante para que el sistema cardiovascular se restaure. Entonces si no estamos durmiendo, estamos durmiendo fragmentados, la presión arterial no se va a regular y se va a mantener alta. Entonces estas pacientes, personas que pueden tener hipertensión arterial elevada, problemas de colesterol que no están siendo bien tratados o que el médico lo está tratando, pero es difícil manejo, inclusive a las personas con diabetes mellitus, que es problemas con la azúcar. También se ha visto que las amnósticas frutas del sueño empeoran la metabolización de la glucosa y lo que quiero decir con esto, Pablo, es que es un llamado a atención que si estás durmiendo mal, si estás roncando y también un llamado a los colegas de que los invito a que indaguen ese sueño del paciente, cómo está el paciente, porque esta es una enfermedad silenciosa, poco diagnosticada y que puede llevar riesgo de muerte. No, y ahí lo estaba describiendo usted perfectamente, el corazón no para en todas las noches, o sea, no para en el sentido de que tiene actividad como si fuera uno estuviera corriendo, estar despierto, estar todo el tiempo. Las posibilidades de que genere un paro o algo son elevadísimas dado a todo el resto de las condiciones, ¿no? Las arterias y demás. Doctora, de verdad que es súper claro el tema y como usted decía, aquí se padece bastante muchos de esos temas y ahora también uno entiende el por qué importante tratarlo, porque digo, la vida es salud. Cualquier consulta que tenga la gente, doctora Samantha Anguizola, la doctora Sueño, está para mejorar la calidad de vida de uno también, doctora. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias por tenerme aquí. Gracias a ti, bienvenida siempre. Temas que son importantes venimos tratando aquí en Mujer. Gracias por su tiempo, doctora. Hasta luego.